Oye, vamos a iniciar con la Queen. Ay, la Queen Victoria Rufo. Oye, ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Por las declaraciones que se aventó en esta reciente conferencia que dio, donde habló de muchos temas. Ayer hablábamos de que, pues, ella dice que igual sí se va de viaje con los dervés, ¿no? Igual, y sí. El mismo José Eduardo dijo que... Yo creo que la agarraron en ácidos, más bien. ¿En ácidos? No la va a dejar ir el señor. Oye, déjame la enfadad. Fallar, pues sí, ¿cómo? Oye, bueno, pues, Eugenio es sin duda, dicen el Rey Cucaracho de Victoria Rufo. Ella no lo niega ni lo confirma. A ver, ¿de dónde viene esta famosa frase de Araceli Arámbula, ¿no? Que en un evento se paró y dijo, si yo salí del Rey Cucaracho, mis vidas adoradas, ustedes pueden. No, esa es la tesorita. Esa es la tesorita. Ustedes pueden, les dijo Araceli Arámbula, ¿no? Refiriéndose a Luismi. Y entonces, pues, Victoria Rufo le anduvieron preguntando sobre el Rey Cucaracho, de que si en su vida era Eugenio Derbez, ¿no? Lo cual significa, pues, la peor pareja que hayas conocido, ¿no? La peor persona que hayas tenido como pareja sentimental. Eso es lo que significa ser el Rey Cucaracho. Pero, este, ella, pues, como que entre que no sabía del tema, como que entre que sí, pero que entre que no. Dice, puede ser que sí, fíjate, que tengas toda la razón. Ahora sí que como Capulina. Puede ser, a lo mejor, quién sabe. Puede ser, no, sí, cómo. Ajá. Ahora, nosotros que hemos visto la historia desde, desde la barrera, yo creo que sí es. Porque además de que no la ha soltado. A ver, nunca le dio pensión alimenticia para mantener al chamaco. A eso se refiere el Rey Cucaracho, ¿no? Sí. Que no mantiene. No le dio nada. Ajá. Dicho por todos, no por mí. Dicho por Eugenio, por Victoria, por este, porque él dice que no tenía dinero. A mí los números nunca me han dado, porque en los noventas él ya era muy exitoso. Él ya tenía un programa, tuvo dos, tres programas de televisión exitosísimos, bien pagados, tenía teatro. O sea, el que quiere puede, pero él no le dio nada. Ahora sí que José Eduardo, y él lo ha contado, o sea, todo lo que económicamente ha tenido, ¿a quién se lo debe? A la Queen. A la Queen. Entonces, yo creo que si partimos de ahí, pues sí sería el Rey Cucaracho, ¿no? Ahora se aplica el término. Este, a ver, cuéntenos las señoras que nos están viendo, ¿tienen un Rey Cucaracho en sus vidas? ¿Tienen algún, algún ex marido, el padre de sus hijos que luego nos hizo responsable? Es momento de quemarlo. ¿Y por qué no? ¿No? Públicamente. Y luego, pues, abundan, ¿no? ¿O no? En la farándula los Reyes Cucaracho. Bueno. Con el pretexto de que hay mujeres muy empoderadas, ¿no? Dentro del espectáculo. Mujeres muy trabajadoras, ¿no? Que han sacado a Ninel Conde, es una de ellas. O sea, muchas mujeres que todo el tiempo están trabajando, trabajando. O sea, ¿estás diciendo que Ari Telche es el Rey Cucaracho también? Pues sí, también. ¿A poco? No, pues es que si tienes tiempo. No, pero ¿a poco no le mantuvo a la niña, no? No, 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 no. De lo que se viene enterando uno. Y así le seguimos una larga. Tan responsable que se miraba en mirada de mí. ¿Sabes quién es el Rey Cucaracho Lizardo? Eso es lo quemó Lisette. Dijo que no le ha dado ni un centavo. Que ella un día dijo, ¿sabes qué? Ya para no complicarme la vida, yo no le voy a pedir nada. Y ya mantengo yo a mi hija. Eso dijo Lisette. Ajá. Yo tengo un Rey Cucaracho, dice Sandra. Tengo 17 años que tuve dos hijos con él y nunca me ha dado un cinco para mantenerlos. Che, viejo. ¡Che, viejo! ¡Che, viejo! Rey Cucaracho, nuevo término, dice Abdel. Pues ya tienes. Está padre el término. Lo sacó un conferencista, ¿no? César Lozano o alguien. No, César no, Jorge. El sobrino de César Lozano. Bueno, todo queda en familia. Saludos desde Nogales, Sonora. Todos los días los miro. Muy buen programa, Marisela. Gracias. Muchas gracias por vernos. Es que es cultural esto, ¿eh? O sea, sí es cultural. Y, por ejemplo, también tienen que ver con las leyes que nunca han sido tan fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes para la protección de menores. ¿Tu papá fue Rey Cucaracho o no? Mi papá fue Rey Cucaracho. Nunca me dio nada. Te lo juro que nunca me dio nada. Nada, nada. Un día, cuando ya tenía 15 años, me iba a graduar de secundaria. Ajá. Y entonces, mi mamá, en ese momento pasábamos una crisis económica muy dura. Entonces, me dijo, ah, ya sabes, ¿no? Que si para la... Ya, para cuando te vas a graduar, siempre te piden mil cosas. Y entonces, me dijo, oye, si le pides a tu papá, pues nunca le has pedido nada. Nunca le has pedido ni un... O sea, nunca hemos pedido nada en estos 15 años. Y yo, pues, pues, ok. Pues, pídele. Y entonces, le pedí. Y haz de cuenta que fue... Me dio la mitad de lo que le pedí, que tampoco era una cantidad muy fuerte. Y luego, este... Ya de pasada, como llegó, este... Ya se quería ligar otra vez a mi mamá. Ah, ok. O sea, iba con... Con doble intención. Con doble intención, eso que... Pero yo, fíjate que ya a los 15 años, ya era yo muy entrón. Entonces, le dije, oye, pues, es que no se vale. Se supone que me vienes a ver a mí, no a mi mamá. ¿Qué te parece? Le dije, así tal cual te lo estoy diciendo. ¿Qué te parece? Ahí está la puerta. Y te vas. Dame la otra mitad y lárgatele. Y ya no me dio la otra mitad. Después de que le dije eso, ya no volvió nunca. Y ya no me volvió a dar nada en mi vida. Mira, la princesa Susy tiene al rey Cucaracho muy famoso. El Loco Valdés. Es cierto. Ese fue el rey Cucaracho, Verónica Castro, mujerón, mujerón. Y luego el otro también, el otro hijo. Claro. No, mi respeto es para Verónica Castro, que le hingo pasa acá a sus hijos adelante. Y aquí vamos a quemar a un rey Cucaracho con nombre y apellido. Nomás que María Cabrera no nos estás diciendo de dónde es. Jesús Rivera Garza. Es mi rey Cucaracho. A mi hijo no le dio nada, dice María. ¡Che, viejo! ¡Che, je, cheto, callo, Cucaracho! ¿Qué pasó? ¡Qué poca! ¿De dónde, de dónde? ¡Qué poca! Pero luego cuando ya están grandes, ya cuando llegan a los setentas, a los... Ya vienen con, como le decía el chavo del ocho, como perro arrepentido, con la cola entre las patas. Y muchas veces con la manita estirada, pues, pa' que le... Ah, sí. Porque ahora resulta que esos hijos que no mantuvieron son profesionistas. Y generalmente los hijos son buena gente y le dan... Regularmente. Arriba las madres solteras, que son los que sacan a sus hijos, les dan carrera, les dan lo que pueden, los alimentan. Mis respetos. ¡Otro rey Cucaracho! A ver. Pero díganos de dónde para quemarlos con todas las de la ley. Brandon Ontiveros. Yo tengo un rey Cucaracho. Se llama Arturo Cerezo. No da un quinto y ya tiene cuatro hijos más. ¡Che, viejo! Oye, es hora de quemar. Pues es que sí es algo, te digo, que es muy común en nuestra cultura. ¿Quieres otro rey Cucaracho? A ver, otro. Pachi Love dice, yo también, después de veinticinco años se largó y me quedé sin ni maíz. Se llama Fernando Reséndez, dueño de dos negocios. ¡Ay, hola! También mi hermana, su papá, fue rey Cucaracho. ¿También? Pues sí. Oye, fíjate, la otra vez platicaba con alguien que poca que al enterarse que mi mamá se había ido cuando ella tenía doce años. Ajá. Le valió y no dijo, oye, voy a compartir la responsabilidad con su hermano. Voy a mantenerla. Exacto, exacto. Compartimos responsabilidades, ¿no? Ajá. O sea, igual y a lo mejor, bueno, como está casado y no va a cuenta, no me la, no puedo hacerme cargo. Está bien, cuídala tú, o sea, yo. Pero no dar, ¿no? No, no, no apoyar. Yo creo que la vida me hubiera sido más fácil si su papá hubiera dicho, órale, ¿no? O sea, también, rey Cucaracho. ¿Quieres otro rey Cucaracho? Ahora sí nos pusieron. Ay, Dios. Claudette. Doctor Guillermo Orozco Flores de Cuernavaca, Morelos. ¡Pum! Que no le vayan a decir, oye, ya te quemaron en un programa de chismes. No, cuando le enseñen el pedacito este donde lo estamos diciendo. ¡Viejo! El papá del apio Quijano fue un rey Cucaracho, dice el auto. ¡Uy, Dios mío! Él tenía broncas, ¿no? Digo, pues, tampoco es justificante, ¿no? Mentales, ¿no? Y de... De alcohol. Y de alcohol y de muchas cosas, muchos rollos. Yo soy un rey Cucaracho, no te crees. Dice, Rosy Mars, ya pasó, yo pasé algo muy similar, pero mi mamá fue mucha madre y me sacó adelante a mí y a mi hermano. Y ahorita seguimos con los reyes Cucarachos, ¿cómo de que no? Es la hora de desahogarse. Es la hora del quemón. Y soporten panzones, ¿no? Y soporten cucarachos. Mínimo una quemada. ¿Sabes qué me siento? La nueva señorita Laura. ¡Qué pasa el rey Cucaracho! ¿Sí, no? Sí. Vamos a salvar a Nicola, dice Balbi. No, pues, cada quien que salve a quien quiera. ¡Ah, caray! No estás peleando. Pues sí, yo no quiero salvar a Nicola. Óyeme. Cálmate. Oye, qué traidora la... Bueno, ahorita vamos a platicar de la Wendy traicionera. Oye.